No, yo pequeñito, 12 años, más pequeñito de lo que soy ahora, se acercaban todos a pedir para el pasaje, ¿no? Yo tenía 20 centavos. Como yo tenía 12 años, todo chupadito no iba, pues. ¿Y qué hacía yo? Me iba caminando hasta el rima. Ya me pasaron los años, le digo a Cholo Castillo cuando estaba presente, le digo, Cholo, le digo, ¿qué pasas? Malamaña, me dice, ¿qué vas a hacer? No, le digo gracias, le digo, profe, usted, porque usted de chiquito me formó y por usted tengo estas piernas así formadas, unas pantorrillas gigantes, le digo, estamos hinchadas. ¿Qué vas a decir eso si acá no había ni pesa ni vaina? No, le digo, porque como usted no me va a pasar que me iba caminando hasta el rima y me dejó todas las pantorrillas gigantes, me mataba de risa. Yo he debutado a los 16 años, he debutado en primera. Cuando campeonamos, me hicieron un contrato juvenil y ya pasamos a integrar con el equipo de primera. Y estando ya entrenábamos, ya cambió todo, ya entrenábamos, estábamos con ellos, concentrábamos. Entonces, en ese tiempo salían más que cinco suplentes. Y ahí fue entrando ya poco a poco entre los suplentes y ya los grandes, pues, me veían a mí, que ya había debutado con 16. Estaba Perico, Pitín, Bailón, Babalú, todos esos grandes. Entonces ya aseguraban el partido los mayores y decían ya entre ellos, miraban así, decían ya que entre el zurdito. Me decían entrar para qué, para que juegue un rato, 15 o 20 minutos para que pueda ganar premio completo. Siempre me ha gustado jugar. Nunca lo he mirado más allá, que voy a llegar aquí, ni allá, nada. Jugar, jugar. Me gustaba disfrutar, disfrutar. El debut ha sido igual como casi siempre para jugar, o sea, con la misma tensión, pero no nerviosismo, ¿no? La tensión de jugar. Yo le digo a mí, yo ni me mosqueaba, le digo, porque yo jugaba en todo campo. Mi barrio fue el Cine Diana, que era un barrio tranquilo, que era bravo en todo. Entonces ya ahí, ya porque me voy a asustar, le digo, con la pública que está arriba, yo me concentro en el campo, se puede caer la tribuna y yo sigo jugando, ¿no? Y te infelizmente, gracias a Dios, que lo que tenía arriba, que era bailón, pedico, todos ellos, no te exigían nada, al contrario, te animaban, ¿no? Como una vez hace tiempo, agarra, íbamos a jugar un partido y estábamos en el túnel, pero recién iba a salir. Y viene, me ve, peteófilo, ¿no? Me dice, este, zurdo, este, tú tranquilo, juega como tú sabes, me dice, ¿no? Así que eso es lo que voy a hacer, yo creo que me va a poner nervioso. Después que estuve en el Galvez 7-2, pasé al Múnich 7-3, 7-4. Pues yo en el Múnich, en esos años, ya tenía compromiso, los hijos que estaban cerca, no pagaban nunca 6 meses, 7 meses, imagínate. Entonces iba y pasé como 6-7 meses sin cobrar. Entonces pasó esos años, fueron bastante duritos, pero ya después apareció, pues, el 7-5, ¿no? El 7-5 ya viene acá, por intermedio de, con el Chino Pepe, me ubicó, que es también del RIMA, y habló con Marcos Calderón. Y habló conmigo, le expliqué todo esto a Marcos. Y me dijo, ya muy bien, acá hay que trabajar, ¿no? No tengo problemas, yo he hecho hambreo, no sé todo. Ya llegué acá, ya estaba formadito el equipo, todavía en varios. Ya llegué, primera, segunda práctica, ya era yo el 10.